Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro tutorial sobre el manejo de Autodesk Inventor 2015. En este ejercicio aprenderemos a utilizar la herramienta de simetría de espejo con un sólido muy sencillo de hacer. Bien, manos a la obra. Le daremos a crear una nueva pieza. Seleccionamos estándar milímetros y al botón crear. Bien, le daremos al botón de iniciar boceto 2D. Seleccionamos el plano YZ. Insertamos un rectángulo. Insertamos un círculo. Ubicamos un punto medio desde una arista del rectángulo. Bien, ahora le daremos al botón de cota para darle unas medias al rectángulo y al círculo. Tener en cuenta que ambas figuras no necesitan de restricciones geométricas ya que el programa de Autodesk Inventor las hace automáticamente. Bien, le damos al botón Terminar el boceto. Con la herramienta de mano moveremos nuestro boceto para que se centre en la ventana de trabajo. Ahora le damos al botón de Extrusión. Presionamos el botón de perfil y seleccionamos ambas figuras para darle una medida de espesor o longitud. Ahora le damos al botón de Extrusión. Bueno, ahora seleccionaremos una cara de nuestra pieza dándole clic y utilizar la opción de Crear boceto. Con la herramienta de mano moveremos nuestro boceto para que se centre en la ventana de trabajo. Luego le daremos al botón de Proyectar geometría para utilizar de guía el boceto anterior con sus aristas y vértices. Insertamos un círculo. Le damos al botón de cota para medir el diámetro del círculo según el plano. Bien, le damos al botón Terminar el boceto. Ahora le damos al botón de Extrusión. Le damos al botón de Perfil para seleccionar nuestro boceto y con la herramienta Dirección 2 de Selección Invertida le daremos la forma deseada. Bueno, ahora seleccionaremos una cara de nuestra pieza dándole clic y utilizar la opción de Crear boceto. Luego le daremos al botón de Proyectar geometría para utilizar de guía el boceto anterior con sus aristas y vértices. Insertamos un rectángulo. Bien, le daremos al botón de Cota para darle unas medidas. Bien, le damos al botón Terminar el boceto. Ahora le damos al botón de Extrusión. Le damos al botón de Perfil y seleccionamos nuestro boceto para darle una longitud según el plano. Bueno, ahora seleccionaremos una cara de nuestra pieza dándole clic y utilizar la opción de Crear boceto. Luego le daremos al botón de Proyectar geometría para utilizar de guía el boceto anterior con sus aristas y vértices. Insertamos un rectángulo. Insertamos un círculo. Ubicamos un punto medio desde una arista del rectángulo. Bien, ahora le daremos al botón de Cota para darle unas medias al rectángulo y al círculo. ya tenemos que cambiar el boceto. Bien, le damos al botón Terminar el boceto. Ahora le damos al botón de Extrusión. Le damos al botón de Perfil para seleccionar nuestro boceto y con la herramienta Dirección 2 de Selección Invertida le daremos la forma deseada. Bueno, ahora seleccionaremos una cara de nuestra pieza dándole clic y utilizar la opción de crear boceto. Luego le daremos al botón de proyectar geometría para utilizar de guía el boceto anterior con sus aristas y vértices. Insertamos un círculo. Le damos al botón de cota para medir el diámetro del círculo según el plano. Bien, le damos al botón terminar el boceto. Ahora le damos al botón de extrusión. Le damos al botón de perfil para seleccionar nuestro boceto y con la herramienta dirección 2 de selección invertida le daremos la forma deseada. Moveremos la pieza con la herramienta de selección de vista 3D para dejarlo en una posición. Bien, ahora presionamos el botón de herramienta de simetría para crear un espejo utilizando una cara del boceto que hemos creado. Le damos a aceptar. Por último, seleccionamos nuestra pieza entera desde la ventana de navegación o modelo y le daremos un color. Bien amigos, hemos terminado con el ejercicio de aprendizaje de Autodesk Inventor. Si les ha gustado comenten y suscribanse. Seguiré subiendo más vídeos. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.